Muy buenas a todos, titaners, estamos aquí un nuevo video por comienzo a la vez Como si no, por dejar un fuerte like, suscribirte, si no, hasta activar la campana Para no perderte, no se olviden, suscribirte al comentario, fijaos tendréis mi canal de Twitch Son titan, te obvio, lo tomo menos con todo junto, donde hago directos Y nada, vamos a ver hoy a Clefable Los gameplays de Zoroark y de Sableye Os los traje del chico Eevee, vale, pero como ya puedo jugar yo Pues puedo hacer a mi manera el gameplay enseñándoos todo y explicándoos todo También os traeré videos de la primera partida con Zoroark De la primera partida con Sableye, con Clefable, no os preocupéis Y me gustaría probablemente traeros hoy, después de este vídeo, la build de Scizor Que realmente Sider y Scizor son dos Pokémon, es el mismo Pokémon Pero luego son dos Pokémon diferentes en el juego porque al nivel 5 Si eliges Puño Bala, se transforma en Scizor, si no es Sider toda la partida Así que nada, dicho esto vamos a empezar my friends Y ya sabéis que podéis dejar un fuerte like, suscribiros Y dejadme en los comentarios que opináis si os mola el Pokémon o no Así que bueno, primero de todo tenemos un básico que es normal y corriente El básico de Clefable La pasiva lo que hace es que según la cantidad de vida que le cures a un aliado Te pone un escudo, vale, igual a la cantidad de vida es Es como proporcional a la vida que le cures a ese aliado Después tenemos Heal Pulse, que sería el primer ataque que tiene Uno de los primeros que tiene al nivel 1-3 Recupera vida a sí mismo y a los aliados que están cerca de él Moonlight, que tiene 9 segundos de cooldown Hace que el usuario recupere vida continuamente a sí mismo Y a los aliados que están cerca durante un breve periodo de tiempo La velocidad del usuario es incrementada Mientras que este movimiento está activo La mejora lo que hace es que hace más ancha, más amplia el área donde cura Y también aumenta la duración del efecto Ok, luego Draining Kiss, que creo que va a ser parecido al de Sylveon O sea, el signo es exactamente igual, la verdad Bueno, le lanzas un beso de estos Un beso de estos que drena energía a un enemigo Vale, lanzas el beso El beso este va a viajar a través del aire Al Pokémon Con menor vida Al Pokémon aliado con menor vida Vale, y le va a generar vida también Guay Si no hay Un usuario Es decir, un aliado que tenga poca vida Pues el beso irá a ti Perfecto, o sea, en resumidas cuentas Es un beso de drenaje que lo que hace es lanzárselo a un enemigo Le besas al enemigo Le quitas vida Y ese beso vuelve Y da en el Pokémon aliado cercano Que menor vida tenga Y si no tienes a nadie cerca Te llega a ti Vale, y te regenera vida Está guay La mejora lo que hace es hacer el área más ancha Y incrementa la cantidad de vida que te regenera Gravity Bueno, primero vamos a ir con el Descerning Voice Ahí está Bueno, hace daño al enemigo Y también le reduce la velocidad de movimiento Durante un breve periodo de tiempo Gravity El usuario crea una zona de gravedad Dentro de esta zona de gravedad Los básicos de Clay Fable Van a hacer más daño Los enemigos que estén en la zona de esta gravedad Tienen menos velocidad de movimiento Cada vez van a tener menos velocidad de movimiento Cuanto más tiempo estén dentro de esta shit No pueden utilizar movimientos de dash Es decir, saltos para esquivar Y cosas de estas no se pueden utilizar Si un enemigo intenta entrar a la zona de gravedad Con un dash El dash se para Y el Pokémon queda estuneado ¿Vale? Durante un breve periodo de tiempo No vas a aparecer absolutamente nada Si entras así Con la mejora Aumenta el área de efecto también Incrementa la duración del efecto Follow me El usuario Es decir, Clay Fable Se mueve a la zona que eliges Y saca como un dedo Y hace así No, no, no You see Ah, you see Me nothing, nothing Haciendo que, bueno Atraiga la atención De los Pokémon enemigos Cercanos a la zona Donde te mueves Les haces que te peguen a ti En resumidas cuentas Que se acerquen y te peguen Cuando te haces este movimiento Recibes un escudo Y la mejora Es que te incrementa La defensa física La defensa especial Cuando te haces este movimiento Esa es la mejora Luego tenemos el Unite Move Que es Wonder Wish Pues hace lo mismo Sacas un dedo Te regeneras vida A un Pokémon aliado En el área de efecto Cuanta menos cantidad de vida Tenga el Pokémon aliado Más vida Que para generar este movimiento Después de esto El usuario Recibe Un movimiento Aleatorio Que se puede usar Dándolo otra vez Al botón del movimiento Unite Dándolo otra vez A la Ulti En cierto tiempo Algunos movimientos Se activarán al instante Y ese es el resumen ¿Vale? Así es como funciona Clefable Ahora vamos a ir A la zona de práctica Vamos a poner a Clefable Contra Zoro Yo que sé Por ponerte un ejemplo No sé A ver Clefable es especial Así que vamos a ponerle Alguna cosilla Para que Yo que sé Como lo llevaríamos De normal ¿Sabes? Yo lo llevaría de normal Yo creo Tal que así Más o menos Vamos a ponerle aquí La cinta Focus Y le llevaría también Las gafas estas de elección Igual tal vez Pues en vez de llevar La Aquí está En vez de llevar El Shell Bell Podríamos llevar Las gafas de asalto Para curar más todavía Pero vamos a llevarlo así Yo creo Special Attack Creo que este es este Creo si no me equivoco No lo sé 100% Bueno, da igual Este seleccionamos Y ahora voy a ponerle Contra Otro Clefable Voy a ponerlo contra Sableye No, voy a ponerlo Contra Zorark Que sé que muchos Quereis ver a Zorark Pues contra Zorark Y ya está Venga Úsalo como el papá de As Que le voy a llevar Para jungla Pues va a haber gente Que lo va a llevar Como jungla Ya veréis 100% Va a haber muchos Randoms Que lo van a llevar Como jungla Vale, primero Tenemos Heal Pulse Y luego Dissermen Boys ¿A qué nivel Pillamos el otro movimiento? Al nivel 2 Tenemos El segundo movimiento Esto está guay Esto está bastante guay Últimamente Todos los Pokémon Es como que Tienen el El movimiento Ya al nivel 2 En vez de 3 Heal Pulse Esto lo que hacía Era curarte a ti Ya a un aliado Que tengas cerca Y Dissermen Boys Pues simplemente Hace daño Y reduce la versión De movimiento No tiene más O sea Es un poco como funciona No tiene mucha magia de historia Vale, subimos de nivel Al nivel 4 Evolucionamos Y podemos elegir Moonlight O el Drinking Kiss El Moonlight Esto lo que hacía Era curar Ok Vas curando y demás Después Follow me O Gravity Gravity Es la zona Esta gravedad Que lo tiras Y en esta zona Pues tú pegas más Veis que Metemos sentadas Vale De meter puñetazos Metemos sentadas Que hace más daño Y si lo dejamos aquí Lo que hace Reducir el aborcionamiento Del enemigo Que como veis Pues tiene como una especie De No sé cómo decirlo Las rayas estas típicas Que salen en los mangas En los animes Y demás ¿Sabes? Pega bastante Parece que no Pero pega bastante esto Después Unite Move Ahí estamos ¿Dónde está Zorark? Tiene que estar por aquí ¿No? A ver que Unite Move Pillo Mira Fijaros cuánto pego No pego nada mal Realmente No pego nada Pero que nada mal Pego bastante guay Con esto nos curamos un poco A ver que animación Tiene meter puntos Con el dedito Se la pela Se la pela Olímpicamente Oye Quiero ir arriba Rápido Este mapa del Zapdos Te lo juro de verdad Que me trae muy malos recuerdos Muy malos recuerdos Me parece una shit ¿Dónde estás? Aquí estás Vale Vamos a ver Este ataque es de Zoro Arke Este ataque es de Zoro Arke Le acabo de robar el ataque Le acabo de robar el ataque Y si me quito el cooldown A ver Block Ah que pilla cualquier movimiento Esto es el hiperrayo Pilla cualquier movimiento Random Hiperrayo Block Hiperrayo otra vez Pilla los movimientos Que os dije Creo que también tiene Surf Y también tiene Vuelo Ahí está Vuelo Vuelo otra vez Block Vuelo Close Combat Hidropump Me falta Surf Creo que Surf también lo tenía Pero no me toca el Surf Hidropump otra vez Oye No había Surf Block Block me ha tocado 85 veces Vaya mierda que te toque Block También te lo digo Vuelo otra vez Block Oye No había Surf Hyperping Yo recordaba que había Surf Surf es muy raro que te toque O como ve la historia O igual no toca Igual no lo hay Eh No Bueno no pega mal Está interesante Pega con ataque especial Eh Da igual cual sea el movimiento Pega con ataque especial Todo Bueno Está guay No hay Surf No Era Hidrobomba secas Igual lo he recordado yo mal No sé Hidrobomba secas Bueno Subimos de nivel Al nivel 12 Tenemos la última habilidad mejorada Y bueno Pues veis que el área Es bastante más grande Sobre todo el de Moonlight Se nota bastante El área de Moonlight Se nota bastante La de Gravity Se nota Pero la de Moonlight Se nota bastante más Bueno Vamos a darle para atrás Y vamos a poner los otros movimientos A ver dónde está Atrás ¿Dónde estaba esto? Aquí Aquí Vale Vamos a probar los otros movimientos Si no no El hiperrayo pega mucho Porque claro No lo tiene que cargar ¿Sabes? Es Hidrobomb Medesurf Pues puede ser No me acuerdo El hiperrayo no lo tiene que cargar Es la cosa ¿Sabes? Que por ejemplo El Dragon lo tiene que cargar Pero Crefibull no Vale Al trailer de Sableye ¿Cómo que al trailer de Sableye? Vale Lo metemos aquí otra vez Ok Perfecto Y otra vez Al practice área Perfecto Le damos aquí Pam Y pam Venga Listo Ok Voy a probar El otro moveset Los otros dos Movimientos Que tampoco tiene mucha historia O sea Es que realmente Al final esto es un healer Es un support ¿Sabes? O sea que tampoco tiene Tiene más cosas El Draining Kiss Me llama bastante atención Porque realmente Lo que hace es Lanzar el beso Y luego el beso te vuelve ¿Sabes? Eso está guay Follow me Vale Vamos a ver Pam Y pam Vale Vamos a probar el Draining Kiss A ver Ah Vale Ahí veis ¿Veis? Lo lanzo Lo lanzo Y al lanzarlo El beso ataca Y luego vuelve ¿Veis? Ataque y luego vuelve Quiero ver si encuentro Al Zoro Ark Para tirar el Follow Me A ver Ah Ahí lo veis Tienes un pequeño dash Y los Y los taunteas Te tienen que atacar a ti Está guay ¿Eh? You know What? Como peor Bueno, claro Soy nivel 15 Nos ha jodido ¿Sabes? Soy nivel 15 Nos ha jodido Dame vuelo No Dame vuelo Wey Hostias Dame vuelo No me da vuelo Hiperrayo Pum A chuparla ¿Dónde está? Ahora no me jodas Que estás abajo Tío No me jodas Que estás abajo Ahora Me estás mareando De verdad Zoro Ark Zoro Ark Aquí está Mira 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 ¿Veis? Se queda como rayado Me tiene que atacar ¿Veis? Está guapo Está bastante guapo La verdad que está bastante guapo No sé Está bajando vida No Le baja vida Un movimiento Hay un movimiento Que lo que haces Es como explotar Ese movimiento te baja vida Que te puede tocar random En la ulti En el movimiento unite Este es ¿Veis? Este te puede bajar vida Y bueno pues nada Esto sería Clefable No tiene mucha más historia Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas Si estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bye